Ya le dice así en el acordeón de Sebastián Batista, sin tu presencia ¿Cómo serán los días sin tu presencia? Serán momentos que dolencias me traerán ¿Cómo serán? Siento que yo te quiero Y si no estás yo me muero y la espera me acabará Es como quitarte al alma lo que muy dentro Por largo tiempo querido conservar Es desbocarle de lo que tanto ha querido Querer lo ha perdido sabiendo que al fin se irá Así es Sin tu presencia nada en mi vida será igual Sin tu presencia mis ilusiones morirán Fue en tus besos y en tus caricias en donde aprendí yo a amar Sin tu presencia nada en mi vida será igual Sin tu presencia mis ilusiones morirán Fue en tus besos y en tus caricias en donde aprendí yo a amar Fue en tus besos y en tus caricias en donde aprendí yo a amar Y con tu presencia en donde aprendí yo a amar Solo sin tu presencia sufro yo también con la tristeza que me dejó Y con tu presencia yo a amar Y con tu presencia yo también con la tristeza que me dejó Y con tu presencia yo también con la tristeza que me dejó ¡Ajá! ¡Gracias! Para el monte me voy, si del monte yo soy Para el monte me voy, si del monte yo soy Para el monte me voy, si del monte yo soy Para el monte me voy, si del monte yo soy Para el 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 monte yo soy